¡No! 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 Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA San Andreas, y bueno, estamos aquí con el negro como pueden ver, y bueno, vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que misión es lo que nos trae. No sé, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que por favor, pinche negro, te suces al avión, y antes de eso vamos a ir al mapa, a ver, a ver, a ver, a dónde tenemos que ir, ¿a dónde tenemos que ir? Señor, por favor, el micrófono venga acá, ok, no, ¿dónde es? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Al corazoncito? Porque si no me equivoco creo que ya me están pidiendo la tarjeta, ¿no? Así que bueno, vamos a ir, la radio por favor, la radio. Muy bien. ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, ok. Eso es, estabilicemos el avión, tranquilo, avión, tranquilo, eso es. Eso. ¡Elevate! 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 ¡Ok! ¡Vamos a dirigirnos a la misión! ¡No me quiero chocar! Es que hace mucho que no manejo bien. A ver... No me voy a meter a la... Me voy a hacer militar si no me estás fregando. Te lo juro. Ok. Vamos a cambiar de canción. Está muy... Muy peligroso. Ahí está. Muy bien. Entonces... A ver... ¿Qué nos habíamos quedado? Supuestamente... Me dijeron para conseguir la tarjeta... Esa de la novia, ¿no? Que tengo ahí. Y... Vamos a ver cómo es. Me voy a matar. Supuestamente la cosa es... Conquistarla y toda la cosa, ¿no? La verga, yo la voy a matar. Tengo muchas balas, ¿no? Vamos a ver. Aquí nos bajamos. ¡Pinche negro! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué haces negro? ¡Negro! ¿Qué? ¡Pinche negro! ¡Estaba dando vueltas! ¡Ah! ¡Madre! ¿Dónde está el avión? No lo vi. ¡Pinche negro! ¡Estaba que daba vueltas y vueltas en el aire! WTF. Ok. Vamos bajando despacio, felices y contentos. Lo bueno es que este negro cuando tiene el rol, así que... Ahí está. Está que se bajó un poquito, pero no pasa nada. Muy bien. Vámonos de aquí. Como siempre hay un par de policías ahí en las motos. ¡Corre negro! ¡Corre negro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre negro! Espero que esté ahí. ¡Mucha madre! A ver... ¿Está o no está? ¡No está! ¡No está! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡No está! ¡Ay! ¡Maldita sea! Vamos a buscar nada. Otro lugar donde sea una misión. No sé. Debe haber algo. Tal vez no me estoy dando cuenta. Acá, a ver... Por ejemplo, aquí tenemos que ir. Entonces, vamos a ir acá. Ok. Señor taxista, por favor, denme su carro. Es importante acá. Ok, vámonos. ¡Qué chévere canción! ¡Eh! ¡Poli, poli, poli! ¡Ahhh! ¡Ya me chocé la pichito lizo! ¡Solo porque lo rocé! ¡Nah! ¡Estaba madre! ¡Maldita sea! ¿Está miedo? No, propárenlo, por favor. ¡Ajá! ¡Qué chévere canción! ¡Maldita sea! Todo hardcore. ¡Uy! Me lo vuelvo en esta puerta. ¡Uy! ¡Uy! ¡La rauda! ¡Uy! Ah, bueno. A ver, agarramos la herradura. A ver. Eso. Te hago dos de 50 a la mierda. ¿Dónde agarré la primera? No me acuerdo. Ok. Vamos por aquí. Vamos a ver. Por acá. Es un atajo medio raro. Pero ya. Usted está limpio. Vámonos donde está el Casino Caligula. 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 Eso es. Pero los carros, los taxíses son bien pro caracho. A la verga el taxi. Debería romper todo ahí, pero bueno. Ok, Casino de Calibula, vamos a ver ahora qué toca. Corre, negro, corre, 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 negro. Me pone copyright, corre, pinche, casi el negro. Negro, 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 negro. ¡Free Fall! ¿Qué carajo? ¿Qué les han hecho? Estoy pecando en la presión de sangre solo. Sí, tráfico. ¡Qué carajo! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está tu sándwich. ¿Quién es esta cosa hermosa? Yo no normalmente hago este tipo de mierda, ¿sabes? Me gusta esta chica. ¿Cuál es tu nombre, chico? María, y el servicio no está incluido. ¿Eso es la mujer, tu vieja vieja? ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Me gusta. Me gusta. ¿Cómo saca la plata? ¿Me equivocas? Nos vemos más tarde, chicos. ¿Y quién es ese a**hole? El nombre es Colón Chasen, señor. Antes de trabajar con el Sr. Rosenberg, aquí, tenia el placer de hacer un negocio con tu hijo Joey, en la ciudad de Liberty City. ¿Tienes a mi Joey? Me gusta eso. Entonces, niño, ¿qué puedo hacer para ti? Bueno, ¿quién ha vuelto para mí? Yo soy un matrimonio directo. ¡Oh! ¡Una un hombre de arme! Una verdadera dependable. Un total maniaco. ¿Sabes que los Forellis están enviando a un equipo para me atacar? El viaje se va pronto. Viajando como un corretón. Yo iba a enviar a algunos de los chicos como un pequeño comité de bienvenida. Pero tal vez puedes cuidar de eso. Gracias, señor. Te aseguro que no te regretas. Esto. ¡Ah! 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 Estás donde estás, Rosenberg. No quiero que te pierdas. Eso es. Me permiso. Esto. Rueba el avión en el ángar. O sea, en vez de prestarte los aviones te los roba. Pinche y negro. Solo no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Subamos al avión. ¿Que voy a usar este avionsito triste? ¿Viste? No, no. Mira el que yo estoy volando. Esto es un maldito, güey. Saliendo del ángar, no, no. Pinche negro, es un maldito. Ok, vámonos entonces. A ver, ¿a dónde nos vamos a dirigir en esta ocasión? Díganme ustedes. No sé, creo que está lejito, ¿sabes? Pero bueno. Me parece que dices más arriba, ¿no? Tienes que subir más. Porque sube más. No, no salió. ¡No! ¡No! Que apenas aguante el avión un poco. Sube, sube más, alguiencito. Sube más. ¿Viste vos? Sube. Sube, 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 sube. ¡Uy! Mira más. Ahí, ahí es la cosa. Caracho. Estamos abajo. ¿Eh? ¡No! Ok, ahí, ahí nomás la cosa. Más o menos por ahí. Bueno, la cosa es que tengo que mantener por esa distancia. Porque parece que... No sé, ¿a dónde estoy yendo? Parece que sigo yendo fuera de... Oh my God. Me parece que me voy a dar un viajecito a Liberty City. Esa es la misión, creo, de Liberty City o me estoy equivocando. No estoy seguro, pero... Bueno, vamos a ver. Justamente aquí estoy buscando o algo. Estoy yendo. Ni idea. Ok. A ver. Porque media hora después llegué al fin objetivo Robert syndrome. No sé. Aquí está. ¡Vamos, adiós! ¡Oh, qué es! ¡Hudirme a este avión! ¡Oh, no, a ver! ¡No! Ok, ya, estoy ahí Más o menos, ahora pues espero alcanzarlos ¡Aquí estoy! ¡Los voy a agarrar, pinche avión! ¡El CJ es un maldito, eh! ¡Pues, pinche CJ! ¡Se pota de mierda, les llega! ¡Ay, las nubes que me lajean! ¡Por eso es! ¡Chinaos! ¡Vamos, si puedo! ¡Ese despejó! No sé por qué, pero en pleno juego de lo que ustedes están viendo hace un momento, ¿no? el que sube en las nubes estaba lajeadaso y ahora se despejó y, bueno, muy bien con canción de acción ¡Eso es! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No mames! ¿Ves? Por culpa de la lajeada ¡Puta madre! Bueno, nos vemos en la misión otra vez o, bueno, detrás del avión ¡Chao! ¡Muy bien! ¿Ya estoy detrás del avión? ¡Tacke! ¡Oye! ¡La puta madre! ¿Saben qué es lo que me lajea las nubes? ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Vamos, pinche negra! ¡Venga! ¡Mierda! ¿Esta qué? ¿Esto negro es un maldito, no? ¡Su pinche madre! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Bitches! ¡Bitches, madre! ¡Bitches, madre! ¡Bitches, madre! ¡Sue un nigga! ¡Bitches, bitches, bitches! ¡Mierda! ¡Mierda, pique pendejo! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Oh, pinche negro! ¡Oh, oh! ¿El piloto? ¡El piloto! ¡No me moleste el pinche piloto verga! Ok, y ahora... ¿Qué hago con este avión? Ok, piloteo el avión de vuelta al aeropuerto, ok... Caminos de canción, ¿estás escuchando esa? Ok, ahora fue... Vámonos al aeropuerto... ¡Se van a subir, matarlos y ya está! ¡Qué mamá! Bueno, ya no importa... Ya está hecho, vámonos de aquí nomás... Felices y contentos de la vida... Lo que me he dado cuenta es... Esas nubes que ven ahí abajo o que están ahí... Me lajean totalmente el juego... Y... ¿Cómo se llama? Es raro, por eso no alcanzaba el avión... Y bueno, ya me di cuenta cómo era... Así que debo tener cuidado con humo y todas esas cosas... Siempre se ha visto eso... Por ejemplo, en el Counter Strike... Por ejemplo, ustedes cuando lanzan una bomba de humo... No se les lajea un poco el juego... Es porque... Creo que es muy pesado el reactor antiguo... Por eso es que salen esas cosas... Pero bueno, son cosas de la vida... Y del 3D que uno aprende también... Muy bien... Ya estamos llegando... Acá al aeropuerto... La puso por acá nomás... Ahí está el aeropuerto... ¡Piso! ¡Eso es! ¡Pinche pilotazo negro! Pero... Tan necesario era llevarlo al avión... ¿Por qué no lo exploté normalmente? En cualquier lado... Bien... Estamos frenando... Eso es... Listo... Que les haya gustado... Esta parte de... GTA San Andreas... Con el negrote... Y... Con repetida de avión... Pero bueno... Y nos vemos en un próximo video amigos... ¡Chao, chao! ¡Woo! ¡Hola! ¡Chao! Ok... Antes de irme... Esto fue un cortado... Justo me estaban llamando por teléfono... Ejeje... A ver... Carl... ¿Tienes ese dossier? Sí... Tengo los libros... ¿Qué quieres que haga con ellos? Tenemos que reunirnos en algún lugar quieto... Y cuidar de las cosas... Ahí está una ciudad de gana... Las Brujas... En el castillo de Devil... ¿Lo sabes? Sí... Lo encontraré... Lo sé... Lo veo ahí... Carl... Bueno... Ahora sí me despido... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!